Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y amigas de Cinefilia, hoy con todos vosotros la película que pone la guinda al recorrido por el cine de Roy Ward Baker, Kung Fu contra los Siete Vampiros de Oro. Y nada, ya hemos llegado al final del camino de este recuerdo al cine de este genial director y lo hacemos con una de mis películas favoritas en esto que llamamos Serie B. Una maravillosa bizarrada a manos de la Hammer donde se mezclan tanto artes marciales como vampirismo en una fabulosa obra llamada originalmente como La Leyenda de los Siete Vampiros de Oro. Os contaré al final del vídeo uno de los errores narrativos más fraglantes en el cine, que encima seguro que a más de uno se le pasó desapercibido, pero bueno, primero lo primero y vamos a contar la trama. Estamos en Transilvania donde un monje chino recorre los cárpatos para llegar al castillo del conde Drácula. Una vez allí el vampiro es despertado y este, el monje, le pide que despierte a los siete vampiros dorados ya que él es el único que puede hacerlo. A Drácula no solo le parece una muy buena idea, sino que también le sirve de coartada para fugarse a China, así que mata al monje y toma su forma. Tras eso suponemos que el vampiro se marcha a tierras orientales, ya que pasamos a cien años después, cuando el profesor Van Helsing, como siempre fenomenalmente interpretado por mi adorado Peter Cushing, narra la maldición de un pueblo que es asolado por siete vampiros de oro dentro de una universidad de Hong Kong. Y el resto ya os lo tenéis que imaginar, porque, a ver, van a ir en su encuentro, ya os lo digo yo, pero todo eso lo tienes que ver tú, porque créeme que es una delicia. La película que hoy es un clásico de culto indiscutible que tiene fans en todo el mundo, en el que yo me sumo en su momento, fue un estrepitoso fracaso, sobre todo en Estados Unidos, y esto es debido a que usaron la versión corta de la película, y no la que estrenaron en Oriente. Esto ya sabéis que es debido a que los directivos de las productoras piensan que para Estados Unidos la cosa tiene que ser mucho más sencilla, yo no sé por qué piensan esto, cuando realmente la que triunfa es el corte internacional, que es el que gusta a todo el mundo, incluyéndolo a ellos. Pero bueno, hay que dar gracias a Dios que hoy en día es la que nos ha llegado la buena y que tiene unas coreografías de lucha realmente memorables. Esto es debido a que Sound Brother, que cofinancian el film, exigieron que dichas escenas las rodará Chang Cheng, director de los estudios hongkoneses, que le da ese gusto de las viejas películas chinas de artes marciales. Por lo que tenemos dos rodajes totalmente diferenciados, Baker para todo lo que sea narrativo y Cheng para las escenas de lucha, con lo que tiene la sensación de asistir a una obra de dos géneros diferentes fenomenalmente mezclados. Pero ¿cómo es esto de mezclar vampirismo con Kung Fu? ¿Te va a gustar? ¿No te va a gustar? Pues vamos al meollo. ¿Esta película es para ti? Te hago esta pregunta porque este tipo de films no es para todo el mundo. Te tiene que gustar mucho la serie B más pura. Te tienen que gustar las viejas películas de terror y, por último, no le tienes que hacer asco a las artes marciales de los 70. Si has contestado a todo afirmativamente, buenas noticias. Lo vas a pasar fenomenal con los siete vampiros de oro. Si has contestado que no, ahorrate el disgusto, hazme caso, porque seguro que no vas a disfrutar nada. Y si buscas una de Drácula, pues tampoco, porque realmente aparece dos momentitos en todo el film. Y ni siquiera es el gran Lee. En este caso lo interpreta John Forbes Roberson, que está ahí para meter a Van Helsing. Y lo mete en tan acalzador que ha llegado el momento de descubrir esa pifia narrativa. Estamos en Transilvania en 1804 cuando llega el monje y el vampiro se marcha a China transformado en él. Después nos trasladan en el tiempo hasta 1904, 100 años después de que el vampiro se marchase de Transilvania a China. Y bueno, hasta ahí todo normal. Si no fuera porque Van Helsing, que debe de tener alrededor de unos 70 años, dice que se ha enfrentado con el conde Drácula. ¿Y cómo puede ser esto posible si lleva 100 años escondido en China? Pues que no tiene sentido. Vamos a pensar que durante esos 100 años, pues a modo de turista, el conde se marchará a Occidente de vez en cuando. Pero vamos, porque vamos a buscar una explicación lógica y retorcer un poco lo que pasa, porque no tiene mucho sentido. Pero es que además es que no hubiera hecho falta tanta dosis de imaginación. Si en vez de 100 años, pues son 25 o 30 o 40 los que pasa el conde disfrazado de monje chino. Pero bueno, no hubiera pasado nada, tendría más crédito y al final el enfrentamiento entre el príncipe de las tinieblas y el cazavampiros más famoso estaría más asentado. Pero nada, ya está todo dicho. Incluso hasta la pifia narrativa, así que solamente me queda decir un par de cosas. ¿Dónde podéis ver este film? Pues lo tenéis en Filming, en Suscripción, pero también hay unos DVDs que no están nada mal, con unos extracts bastante provechosos. Así que, oye, si te apetece y las encuentras a buen precio, es una compra que si te gusta este tipo de cine, la vas a aprovechar. En fin, una de mis obras de culto más bizarras que me han servido para cerrar el cine de Roy Ward Baker y que pone en la guinda, como no, a este maravilloso director que espero que el que no lo conozca se enamore de él tanto como yo. Y nada, ya solamente me queda decirte un par de cosas, solamente que seáis muy felices y que viváis el cine.